El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la Alta Consejería TIC de la Alcaldía Mayor convocan a las Juntas de Acción Comunal de Bogotá a la capacitación en temas relacionados con el uso y apropiación de las TIC. Las Juntas de Acción Comunal interesadas en esta convocatoria deberán inscribirse del 9 al 19 de febrero en la CDB del IDPAC, ubicada en la calle 22, número 68 C51. Más información www.participacionbogotá.gov.co o llamando al teléfono 241-7900, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.